El empresario Alejandro del Valle, presidente de Interjet, fue detenido esta mañana por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El también socio del vicepresidente de la Aerolínea, Miguel Alemán Magnani, enfrenta una orden por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por $66.285.000. En un video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que los elementos policiales detienen al empresario afuera del Club de Industriales. ¡Gracias!